Quiero pensar en ti, mi amor me amaba, mi amor me amaba Porque los ojos y sueldo me lo, no crees en tu corazón Mi corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Gracias a todos, el corazón, tu corazón, tu corazón Es tu amor en mi amor de mi Vaya a la estrada Mi corazón Vaya a la estrada Es tu amor en mi vida Es tu amor en mi vida Es tu amor en mi vida Yo voy a rar yan Sieguen que tan te miedo Yo voy a rarishing Yo voy a rar Y teeee Síguen que tan te déjara Venha a rar ¡Gracias! 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 ¡Conocen también! ¡Qué alegría estar acá! ¡Qué alegría compartir esta noche con ustedes! Che, está lleno de familia. ¡Me encanta! ¡Gracias! Escuchame. ¡Ya sé que tienen frío! Pero... ¡Lo mejor para el frío es bailar, o no?! Vamos. Bueno. Pues solo somos buenas doctoras, para un desprevenido. vinimos acá a bailar y a compartir esta noche con ustedes ojalá disfruten nuestro show de corazón esto sigue así a varios cientos de kilómetros guarda tu voz al dejarlo igual que estoy y siento como jamón jedin va componiendo una canción en el interior me station immerse y me lo sigo y hay un poco de que todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabe que el mero músico tiene acá? Sí Y me gusta su gastronomía Me gusta venir a Posadas ¿Qué? Porque me gusta Estar cumplida Igual que nosotros ¡Gracias! 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 Bueno, en estos juegos que son familiares y demás, a nosotros podemos hacer música para los más chicos y también para los más grandes. Porque estos juegos, nuestros escenarios nos dan la posibilidad de hacer canciones con las que nosotros aprendimos a tratar. Nosotros somos de La Plata, provincia de Buenos Aires, y allá en nuestra ciudad estuvo siempre más feliz en el estado del rock. Siempre esperábamos un punto más rock que tocar en la música. Nosotros la definimos algo antes, es el genio, lo que nos gustaba, pero no teníamos profesores. Entonces escuchábamos las cumbias viejas para toda la frantera local. Y en estos juegos donde está la familia, podemos aprovechar nuestras canciones con la frantera y la frantera que nosotros aprendimos a tocar. Esas cumbias viejas como por ejemplo ese... Muchos grupos de nosotros sin saberlo, nos enseñaron como por ejemplo esa canción. ¡Para la célibatia! Y quiero decirte que te pones muy triste Pues yo, en amor Yo, yo, no quiero volver Y sería mi fe Y yo, yo, no quiero volver Y ser mi fe Y vivir sin animación Y vivir sin animación Y vivir sin animación ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir. Vamos a seguir más en este tiempo de la vida. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!